¿Qué viene a tu mente al escuchar la palabra Andrea? Sí, seguramente viene el famoso eslogan en el nombre del diseño. Así es Andrea, una marca que fabrica zapatos de diversos diseños. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Zapatos. ¿A quién no le fascinan los zapatos? Probablemente a muchas de nosotras nos encantan. Así que no solo compramos zapatos en tiendas, sino también por catálogos. Por lo que hoy hablaremos de lo que no sabías de la famosa marca Andrea. ¿Qué viene a tu mente al escuchar la palabra Andrea? Sí, seguramente viene el famoso eslogan en el nombre del diseño. Así es Andrea, una marca que fabrica zapatos de diversos diseños. De buena calidad, simples, pero elegantes. Andrea, una empresa mexicana que comenzó como un pequeño taller de calzado principalmente para mujer, únicamente ubicada en la Ciudad de México, fue fundada en el año 1973. En sus inicios, Andrea sortía zapatos a diversas zapaterías en la Ciudad de México. Así que esta empresa incrementó la producción y la forma de vender los zapatos, por lo que en un principio usó volantes con las imágenes de los zapatos, lo que dio inicio a un nuevo sistema de ventas. Así, en 1980 la empresa se traslada a la ciudad de León, Guanajuato, debido al aumento de la demanda de los zapatos, con la intención de mejorar la calidad del calzado y aumentar la producción, ya que esta ciudad es reconocida por la fabricación y contar con la infraestructura adecuada para la creación de un buen calzado. ¿Sabías que en 1990 la empresa se consolida y comienza la expansión, creando diversas sucursales en toda la República Mexicana? Inaugurando las primeras sucursales en León, Guanajuato, Guadalajara, Tijuana, Veracruz, Iztapalapa, Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali y Hermosillo. En el año de 1993 se lanza el primer catálogo de Andrea, en él se pudo observar a diversas celebridades y modelos. El propósito del catálogo fue promover los diseños y calidad del calzado que ofrece Andrea, por lo que en 1998 se estableció el primer centro de distribución Andrea. Con el objetivo de abastecer los pedidos de las sucursales y garantizar las entregas a tiempo. ¿Sabías que en el año 2001 Andrea abrió su primer sucursal en Chulavista, Ciudad del Condado de San Diego, en California, Estados Unidos? Andrea se ha caracterizado por tener un crecimiento muy importante en la última década. Esta empresa se dedica principalmente al diseño de zapatos, lo que la ha llevado a posicionarse en la mente de los consumidores como una excelente opción. Debido a la originalidad de los diseños, colores y materiales que caracterizan a esta marca, pero no solo ofrece zapatos por catálogo para mujer, sino también para hombres, niños y niñas. Además, cuenta con otros artículos, como son, prendas de vestir y sutería, cosméticos, entre muchas cosas más. Por lo que a lo largo del tiempo ha incorporado a sus catálogos las líneas como son Andrea. Andrea son Ferrato, Ferrato Life, Comfort, Coolstar y Baby. La clave del éxito de esta empresa ha radicado en crear productos de moda con excelentes precios, de buena calidad, sin olvidar la elegancia y sobre todo la comodidad de los zapatos. Andrea en la actualidad cuenta con más de 100 sucursales distribuidas a lo largo de toda la República Mexicana y 12 sucursales en los Estados Unidos. ¿Sabías que Andrea tiene un sitio web donde puedes hacer tus compras online? Y ellos te dan opciones de cómo recibir tus zapatos, ya sea por una vendedora estrella de Andrea o en tu sucursal más cercana. Así que ahora también puedes ver los catálogos por internet y comprar o comprar directo con las vendedoras cuando te ofrecen los productos de Andrea. Todo el tiempo los zapatos han formado una parte indispensable para la humanidad, ya que el calzado es muy importante para cualquier evento al que asistamos, como para la vida diaria. Así que utilizar los zapatos adecuados para cada ocasión depende de nosotros. Andrea solo facilita la forma de adquirir los zapatos ofreciéndolos por catálogo o internet. Por lo que Andrea es una empresa que se caracteriza por avanzar con paso firme en la industria del calzado, porque el diseño es su pasión. Estos fueron algunos datos que no sabíamos de la marca Andrea. Así que si te gustó el video dale like y si no también comparte el video y no olvides suscribirte.